No te vayas de sin tus caricias Para qué la vida, para qué cantar Si bien sabes que con solo un poco Yo me vuelvo loco con lo que me das Soy un ciego, vivo de limosnas Pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, porque no te vayas Me convierto en nada, para no estorbar No hagas caso, si te dicen mala Córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña, amada mía Soy lo que me pidas, pero junto a ti Pero si te marchas, que esta noche negra Me convierta en piedra Para no sentir No te vayas, que esta noche negra 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 No te vayas, que esta noche negra